...semana, y la verdad que se le extraña por acá, pero lo importante es que está acompañando a su padre y a sus hermanos en este momento de hoy. Aquí a Nelson, nuestro buen amigo y compañero, nuestro más sentido Pesanel por el fallecimiento de su hermano Javier, al cual le queremos dedicar a esta función de solo boxeo. No te agarras la mano, pero no te agarras. Sí, también suele ocurrir cuando un zurdo se enfrenta a un derecho, el tropezón de pies entre estos dos cúgiles, eso también le ayudó al ranchero para poder desbalancear a Kevin Kelly, buscando trabajar abajo. Ahí Team Aron, llamándole la atención a Kevin Kelly, que traía muy arriba los pantaloncillos. Se lo sube prácticamente hasta las axilas. Así es que por tratar de tomar ventaja, muchos peleadores a veces se ponen el protector y los pantaloncillos sobre la costilla falsa para intentar proteger el trabajo al cuerpo de su rival. Kevin Kelly no lo hizo tan alto, pero fue un poquito altito. Y él dando el paso hacia adelante, Kevin Kelly. No se, no se los cabezas de Kevin Kelly, Team Aron le dice, que cabezas de 28 cuartos, no le jale la nuca, entonces no va a haber problema. Kevin Kelly, ya de Flushing Meadows, New York. Y ahí viene su apodo, Flushing Flash. Cuando comenzó en los años 80, el 88 era un sector sumamente rápido, por supuesto que conforme avanzan los años, no lo vivieron los dos. La izquierda por parte de Kevin Kelly, está en problemas al mexicano y le apaga las luces prácticamente. Esa madre izquierda, el doble. Está completamente toncido ahí Juan Carlos el Ranchero Ramírez y no se va a poder incorporar. No solo fue el puño de Kevin Kelly que lo noqueó en forma fulminante, sino que el rostro del Ranchero Ramírez se estrelló sobre la lona. Fue un doble golpe impresionante lo que pasó con Juan Carlos el Ranchero Ramírez. Indefenso cayó sobre el tapiz. Bernie está lastimado todavía Juan Carlos el Ranchero Ramírez, tenía los reflejos, estaba tirando golpes todavía prácticamente de problemas. El doctor de la comisión de Illinois rápidamente viene a inspeccionar al Ranchero Ramírez. Dios quiera que esté bien. Es que la caída fue algo de lo más impresionante que hemos visto en solo boxeo en mucho tiempo. Cayó como tabla sobre la lona y el rostro de Juan Carlos el Ranchero Ramírez. Prácticamente la mandíbula se estrelló sobre el tapiz aquí en el Cicero Stadium de Cicero de Illinois. Ya respondiendo afortunadamente a las preguntas de los médicos. ¿Dónde? ¿En Chicago? Ah, no. ¿Cómo es en Chicago? Sí, ahí el médico le decía estamos en Tijuana y dicen nada, estamos en Chicago. Vamos a ver el momento de fuerza Ford. Ojo a la manera que cae. Juan Carlos el Ranchero Ramírez, rostro sobre el tapiz. Y por la contundencia de Kevin Kelly, este es el momento de fuerza Ford. Hecho con fuerza Ford. Pero le pueden ver ahí el blanco de los ojos a Juan Carlos el Ranchero Ramírez cuando la cabeza se le iba para atrás. Prácticamente ya estaba noqueado, parado. Ese debe ser el primer golpe, este va a ser el segundo. Impresionante la manera en que cae fulminado.